Mi gente, ustedes Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé Vengan conmigo No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde Vinieron todos Para huirme, huaracha Pero como soy de ustedes Yo lo invitaré a cantar Conmigo si van a cantar Yo lo invitaré a cantar